Él es Tehuel. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora. Y hace cuatro meses no se sabe nada de él. El 11 de julio se cumplió otro mes sin novedades, rastros o noticias sobre este caso que nos mantiene en vilo a todos los argentinos. La desaparición de Tehuel. Tehuel de la Torre, un joven de 22 años que el 11 de marzo pasado salió de su casa en San Vicente, provincia de Buenos Aires, dirigiéndose hacia Alejandro Korn en búsqueda de una oferta laboral. Y nunca regresó. Este caso expone nuevamente la vulnerabilidad con la que vive el colectivo LGBT Cuya Más en Argentina. No solamente por la violencia machista, sino que otra vez se muestra cómo este colectivo tiene un alcance limitado a derechos básicos. Una vivienda digna, un trabajo en el cual se les respete, un acceso a la salud como cualquier persona y también a la educación. La sanción de la ley del cupo laboral travesti trans es un paso muy importante para que dejen de haber casos como el de Tehuel. Pero aún queda un camino largo por recorrer para terminar con esta cultura heteropatriarcal que sigue matando y que excluye a quienes se salen de lo normal. Respecto a este caso, hoy en día hay dos detenidos. Luis Ramos, quien ofreció el falso trabajo a Tehuel, y Oscar Montes. Ambos tenían antecedentes de violación y abuso. A partir de este caso, distintos movimientos y organizaciones sociales, junto a familiares y amigues de Tehuel, reclaman su aparición con vida urgente, que se asegura en investigación con perspectiva transfeminista y se garantice el acceso a la justicia a todas las personas LGBT Cuya Más. Y que se adopten las medidas correspondientes para erradicar la discriminación que pasan en las transmasculinidades a la hora de buscar un trabajo. ¿Dónde está Tehuel? Es la pregunta que nos vamos a seguir haciendo hasta que aparezca con vida y mientras seguimos peleando por una verdadera igualdad.